El reto de hoy Hola familia, buenos días desde Barcelona. Bueno, hoy terminamos el ciclo de la ley de la creación, la ley de la creación. Sabéis que somos creadores conscientes y el recorrido, desde que te marcas un proyecto hasta conseguir tu objetivo, hay un proceso y ese proceso se llama las leyes de la creación. Para ser un creador consciente hemos ido trabajando todas las leyes hasta la última, que es la del día de hoy. La primera ley era la de atención, acordaros, donde está tu mente, ahí estás tú. La segunda ley era la del fluir, para poder adaptarte a los cambios que van llegando día a día. La tercera es tener un campo magnético totalmente abierto y positivo para traer la abundancia a tu vida. La cuarta era tenerlo claro, la ley de la claridad, que tenía, ya lo vimos, cuatro aspectos. Eso eran las cuatro leyes de causalidad y luego venían las cuatro leyes de consecuencia. La primera ley de consecuencia era la ley de la intención. La intención, qué intención le pones tú a las cosas, y la ley de prosperidad. Prosperidad e intención. Abrir puertas a una conciencia próspera con una intención clara y pura. Y después de la prosperidad y la intención, venía la manifestación. O sea, venía la puesta a punto, la creación física de ese proyecto, terminando ese punto. Bien, cuando se manifiesta aquello que tú quieres, aquello que tú has creado con tu pensamiento y con tus intenciones, llega la última ley, que es la ley del éxito. Y dice esta ley, si tú has seguido todos los pasos de las leyes de la creación, la octava ley es la ley del éxito. Es decir, a lo que tú querías o te imaginaste o proyectaste el primer día con tu atención, ahora se ha manifestado. Y cuando se ha manifestado exactamente igual, con la misma intensidad a la que tú lo has imaginado, le has puesto la intención y lo has creado, en ese momento has tenido éxito. El problema es que nosotros confundimos éxito con fama. Hay mucha gente que cree que tiene éxito y solamente tiene fama. Entonces, diferenciamos un poquito, para cerrar este ciclo de las leyes de la creación, entre la diferencia entre éxito y fama. Fama es cuando tú realmente tienes un golpe de suerte y, por lo que sea, de forma externa, te conoce mucha gente y realmente tienes una expansión a nivel de popularidad de golpe, sin hacer ningún proceso. Y éxito es el trabajo minucioso para que aquello que quieres que se manifieste en tu vida se cumpla. Pongo un ejemplo. Hay muchos cantantes, muchos actores, actrices, que han tenido una fama de una forma repentina y luego han bajado, con bolistas, etcétera, y han caído en depresión, se han suicidado, no han podido aguantar ese anonimato, porque no estaban preparados internamente para esa fama. Cuando uno está trabajando internamente y tiene éxito y luego tiene fama, eso ya no ocurre, porque está curtido internamente. Entonces, ¿qué sería un ejemplo de éxito? Por ejemplo, vamos a imaginar que vosotros queréis escribir un libro y empezáis a trabajar con las siete leyes de la creación. La atención, ¿qué quiero que seas el libro? ¿Dónde quiero que vaya? ¿Qué frecuencia quiere que tenga? Y entonces el libro lo empiezas a escribir según la frecuencia o lo que quieres decir. Durante la escritura del libro irás cambiando, porque te irán saliendo ideas, que irás dándole forma, fluyendo con el libro, y de alguna manera estarás trabajando para atraer la máxima abundancia de ideas a ese libro. Como tú tienes claro para qué quieres el libro, qué quieres poner, qué frecuencia quieres que tenga y a qué sector quieres que se dedique, este libro lo estás trabajando ya con una creación consciente. Luego, ¿qué ocurre? Si tú tienes una mentalidad próspera, escribirás el libro simplemente porque tienes este deseo de escribirlo, porque necesitas escribirlo para seguir expandiendo tu conciencia. Muy bien. Cuando ya tengas esto claro, la intención es el momento en que vas a escribir ese libro. ¿Y la intención qué es? Escribir el libro y que ese libro tenga una forma, que ese libro tenga una editorial, que se edite y que tú puedas ver físicamente el libro. Bueno, le pones la intención y cuando acabas el libro lo llevas a la editorial y la editorial te lo edita y ya tienes tu libro en la mano. El momento que tienes tu libro en la mano, tú ya has tenido éxito. Ese libro venda un ejemplar o venda 5 millones de ejemplares. Tú querías escribir el libro, lo escribiste, lo tienes en la mano, has tenido éxito. Lo que ocurra después cuando tú ya entregas el libro a la editorial, eso ya no depende de ti, pero tu creación ha sido un éxito. Aunque ya has vendido un libro, 200 o 5.000. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!